Vale, y si quiere cargar mi torreta, eh Se va a cargar mi torreta, el hijo de fruta ¡Buenísima! ¡Ouch! Cuidado, mira, mira, mira Esta está puerto Buenísima, no hacía falta, eh La super no hacía falta Muy buenas a todos, patros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Antes de nada, pedros, tengo que deciros Que llevo como dos días que no me encuentro muy bien Me duele un montón la cabeza Me duelen un montón las cervicales Ya sabéis, me habéis oído muchísimas veces en los directos Quejándome de las cervicales y tal Y yo creo que es por el tiempo Espero y deseo que sea por el tiempo Y es que aquí, en España, en Barcelona Está haciendo un tiempo de pena Está todo el día nublado A veces hace frío, a veces hace calor Entonces estoy a... Estoy bastante jodido No te lo voy a negar Pero aquí estoy, peceros, con vosotros Como siempre, para hacer el vídeo Que este yo creo que puede estar muy guay Porque ya nos ha salido la nueva skin de Nita Nita Shiva, peceros, ¿vale? Ya la tenemos por aquí No la vais a ver porque no se ve Pero la podemos probar Oye, peceros, yo no sabía eso ¿Tú cómo lo sabías? Bueno, 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 bueno Lo he visto por Twitter Peceros, Nita Shiva Luchadora Vamos a probarla Y a ver qué tal No la he probado todavía Supongo que me va a funcionar Y sabéis cómo hacerlo, ¿no? Vale, yo lo voy a hacer directamente Desde el ordenador Pero vosotros lo podéis hacer De una manera muy fácil, ¿vale? Vosotros lo único que tenéis que hacer Es desde el móvil, ¿vale? Le dais al botón de probar Y cuando vais a tirarle el... Bueno, cuando vais a buscar la otra skin Soltáis y ya está Es muy fácil Yo voy a hacer exactamente lo mismo Voy a darle aquí a probar Y voy a hacer esto A ver Ahí la tenemos A ver Hombre, ha salido bien, ¿eh? Ya te lo digo yo Ahí la tenemos, ¿vale? Entonces Antes de nada ¿Vosotros pensáis Que puede haber algún bug? Ya hice un vídeo Y yo qué sé Tú imagínate que haya algún bug A ver Tema del ataque El ataque yo veo Que es el mismo ataque Entonces Eso está guay 999 No podría sacar 1000, ¿no? De vida, no Vale A ver No le veo muy bien la cara No sé qué tiene exactamente Es una mochila Y creo que tiene ahí Como un colgante ¿Veis aquí? Un colgante del oso Está mal No está mal Vale, no está mal A ver Vamos a meter aquí El oso Que es lo que importa A ver Osito de mi vida y de mi corazón Vamos a ver Hola, ¿qué tal? Es como un perro, ¿no? Ha empezado a ladrar Parece ¡Ey! Que se va Vale, ok Claro, claro Se va, se va, se va Ok, 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 ok Vale Pues Es curioso Porque cuando Cuando salta el oso Se escucha un perro Es raro Es raro Es raro Porque, claro Nita Dice O sea Oso Pero realmente Es un perro Es un perro Peceros Ahora mismo Si mi perro estuviera aquí Seguramente empezaría a ladrarlo con él Pero es un perro, tío Es un perro Vale, ok Qué susto me has dado Vale A ver Yo qué sé Si hago ¿Pasa algo? No, no No pasará nada A ver El daño por segundo Si no A ver 900 de daño por segundo No está mal, eh Claro Si yo empiezo aquí a atacar El daño por segundo Va subiendo Va subiendo Va subiendo Hasta 1700 Más o menos 1800 1800 Más o menos Una media de 1650 Una cosita así De daño por segundo No está mal No está nada mal Pero, bueno ¡Uy! ¡Ah! Espérate Fíjate bien Es como si fuera una especie de De colegiala, ¿no? Mira De una niña pequeñita Que se va al colegio, ¿no? Que viene ahí Mira, cuando ataca Fijaros bien Cuando ataca ¿Veis o no? Cuando ataca Mira, eh Miradla bien ¿Veis que tiene ahí Como una especie Como de traje Tiene su corbatita Y todo ¡Ay! ¡Qué mona! A ver ¿Hay alguna cosita extraña? Mírala A ver Está chula la skin Pero A ver Lo que mola es Espera Vente aquí conmigo Espérate Que quiero observarte bien Osito de mi vida A ver Si se me quedo aquí con el oso ¿Viene conmigo? O sigue atacando El hijo de fruta Sigue atacando Es un perro, tío Yo flipo que sea un perro A ver Míralo Vale Quieto ahí, eh Quieto ahí No te me muevas No te me muevas Que quiero verte ¡Que quiero verte! Quieto ahí Que no me deja Claro Él va directamente A todo O sea No sé No me parece nada mal No me parece nada mal Pero bueno A ver La skin ¿Qué pensáis de la skin? Del 1 al 10 ¿Os gusta? ¿No os gusta? A mí me mola A mí particularmente A ver Un momentito Vamos a observarla bien Un momentito, eh A ver Desde aquí No, no está mal A mí me mola Está chula Está chula Yo había pensado en una cosa Y eso ya es una cosa totalmente mía A ver ¿Qué os parece? ¿Vosotros os imagináis? Hay juegos, ¿vale? Que tienen modo historia Tú imagínate Que pusieran Un modo historia Para cada brawler Modo historia De yo que sé De... No sé De algunas pantallitas ¿Vale? Que tú te vas pasando pantallas y tal Tú vayas Cogiendo experiencia Que los vayas pudiendo subir de nivel Pero solamente de modo historia ¿Vale? Como un nuevo modo Completamente diferente Que no haya 3 contra 3 Ni 2 Que no sea online Que sea tú solo Con tu modo historia Igual que Tienen yo que sé Muchísimos juegos Por ejemplo Tekken ¿Vale? Tekken tiene su modo historia Tiene diferentes modos de juego Pero también tiene el modo online Pues algo así ¿Sabes? A mí no sé por qué Pero lo estaba pensando el otro día Y digo Ostras estaría muy chulo Tú imagínate Pues esto La primera pantalla Pues pasarte esto En un minuto La segunda pantalla ¿Sabes? Y vas un poquito Eh... Averiguando Por qué se llama Nita Por qué esta es Nita Shiva Yo que sé Un poquito de todo Pero bueno peceros Aquí os he enseñado Que la nueva skin Aparece dentro de exactamente 5 días Y 21 horas Cuando vosotros veáis este vídeo Pues bueno Tardará un poquito menos 5 días ¿Qué significa? Estamos a martes Miércoles Jueves, viernes, viernes Sábado y domingo El lunes Va a aparecer El lunes ¿Vale? Porque estos son 5 días Y 21 horas O sea El lunes De la semana que viene A las 10 de la mañana Vamos a tener La nueva skin De Nita Y peceros Tenéis que saber Que Rosa Queda Pues 3 días Este mismo viernes Ya aparece Rosa Y este mismo viernes No sé si voy a hacer Un Esperando a Rosa O voy a hacer un vídeo A las 10 de la mañana Gastando Todas mis cajas Para conseguir A Rosa De una manera Gratuita Peceros Sobre todo Seguidme en Twitter Y en Instagram Porque posiblemente Haga un sorteo De Rosa O haga alguna cosita Especial Cuando salga Rosa Así que yo de vosotros Si queréis No perderos Ninguna novedad De Brawl Stars Seguidme en mis redes sociales Que las tenéis Abajo en la descripción Así que peceros Dejamos el vídeo por aquí Espero por favor Que te haya gustado Un montón Y si es así Pues agradecería Que reventaras El botón de like Porque ya sabes Que es súper importante No solamente para mí Sino para el vídeo Para el canal Y para nuestra felicidad Recuerdo Si todavía no estás suscrito Suscríbete Activando la campanita Porque cada día Vas a tener De lunes a viernes Dos vídeos Y sábado y domingo Vídeo y directo De Brawl Stars Así que peceros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Chau